Los objetivos que vamos a cumplir en esta lección son, uno, escucharemos una pregunta y seremos capaces de seleccionar la respuesta correcta. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el tema de este. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de seleccionar la respuesta similar al contenido de este texto. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio número uno. Dice así, escucha el contenido y elija la respuesta correcta. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar la conversación. Dice así, 영화를 봐요. ¿Ves una película? Tenemos cuatro opciones diferentes. 네, 영화를 해요. Sí, hago una película. Opción número dos. 네, 영화가 아니에요. Sí, no es una película. Opción número tres. 아니요, 영화를 안 봐요. No, no veo una película. Y opción número cuatro. 아니요, 영화가 재밌어요. No, la película es interesante. 재밌어요. Es interesante. Por tanto, a esta pregunta. ¿Ves una película? 영화를 봐요. La opción correcta sería 아니요, 영화를 안 봐요. La opción número tres. 2번. 사람이 많아요. Acabamos de escuchar el audio. De nuevo, tenemos que elegir la opción correcta. Primero de todo, y como siempre, vamos a analizar la oración que tenemos aquí. 사람이 많아요. Hay muchas personas. 사람 es persona y 많아요, muchas. Hay muchas personas. Vamos a ver qué opciones nos dan como respuesta a esta pregunta. La primera es 네, 사람이 없어요. Sí, no hay personas. Opción dos. 네, 사람이 많아요. Sí, hay muchas personas. Opción tres. 아니요, 사람이에요. No, es una persona. Y la opción cuatro. 아니요, 사람이 좋아요. No, me gusta la persona o la persona está bien. Queda bastante claro que la opción correcta sería en este caso, la opción dos, la pregunta es 사람이 많아요? Y la respuesta correcta sería 네, 사람이 많아요. Opción número dos. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 3. Tenemos que elegir la respuesta correcta. y nos ofrecen una oración. ¿Qué dice así? Es una pregunta. Moja re onje sassoyo? Cuando compraste la gorra. Moja es gorra. Onje es cuando y sassoyo es cuando compraste la gorra. Tenemos cuatro diferentes opciones con la respuesta que ofrece el caballero, el hombre. La primera es moja re onje sassoyo. Compré la gorra. O compré una gorra. Opción dos. Tung seng y sassoyo. La compró mi hermano menor. O mi hermano pequeño. Tung seng es el hermano pequeño. Sassoyo. La compró mi hermano pequeño. Opción tres. Chumare sassoyo. La compré el fin de semana. Chumal es el fin de semana. Y cuatro. Pekuajom eso sassoyo. La compré en el centro comercial. Pekuajom es el centro comercial. Muy bien. Aquí nos está preguntando por cuándo, ¿verdad? Es la palabra principal. Onje. ¿Cuándo? ¿Cuándo has comprado la gorra? Y ante esta pregunta, la respuesta correcta sería la opción número tres. Chumare sassoyo. La compré el fin de semana. Acabamos de escuchar el audio y igual que los ejercicios anteriores, lo que tenemos que hacer es buscar la contestación a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué trabajo haces? Esa sería la traducción más literal. ¿Qué trabajo haces? En otras palabras, ¿en qué trabajas? Tenemos cuatro opciones. Trabajo todos los días, mails todos los días. Opción dos. Chumare sassoyo. Es muy guapo. La palabra moshita tiene un montón de... se podría definir de muy diferentes formas en español, también de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Puede significar guapo, bonito, elegante, maravilloso. Como no sabemos a qué se está refiriendo, pues aparece traducido así. Opción número tres. Iri oryogoyo. El trabajo es difícil. Il es el trabajo, oryogoyo es difícil. Y cuatro. Haksen el karchoyo. Enseño a alumnos. Haksen son alumnos, karchoyo es enseño a alumnos. Nos está preguntando, ¿en qué trabajas? Por tanto, la respuesta correcta sería la opción número cuatro. Enseño a alumnos. Continuamos con las expresiones. Tenemos tres exactamente. La primera es, ¿bús un irul 해요? ¿En qué trabajas? La segunda, ¿onje sassoyo? ¿Cuándo lo has comprado? Y la última opción es, ¿정말 멋있어요? Es muy guapo, elegante o de buen gusto. Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora. En este primer ejercicio, lo que tenemos que hacer es señalar de qué se está hablando. La oración que nos ofrecen es la siguiente. Dice así. Hyong은 sumulhansar입니다. Mi hermano mayor es Hyong. Mi hermano mayor tiene 21 años. Nuna는 sumulhansar입니다. Mi hermana mayor, Nuna, tiene 23 años. Tenemos que seleccionar de qué se está hablando. El tema de la conversación. Tenemos cuatro opciones. Queda claro que aquí la respuesta correcta sería Nai, porque está introduciendo a sus hermanos la edad de sus hermanos. Dice que su hermano mayor tiene 21 años y que su hermana mayor tiene 23. Por tanto, están hablando de la edad. Opción número uno. Continuamos. De nuevo, tenemos que seleccionar de qué se está hablando. Vamos a ver la oración que nos ofrecen. El hombre dice así. Bueno, aparecen diferentes platos coreanos. Bibimbap, arroz con diferentes tipos de verduras. A veces también carne y huevo, que se revuelve todo. Con kochujang, con la salsa picante. Y neengmyon son unos fideos fríos. Neeng es de frío y myon es de fideo. Esta es la oración que tenemos, exactamente. El bibimbap cuesta 6.000 wones y el neengmyon cuesta 5.000. Tenemos que seleccionar de qué se está hablando. Tenemos cuatro opciones. Mat, sabor. Dos, cap, precio. Tres, od, ropa. Cuatro, il, dia. Sin más dilación, seleccionamos que se está hablando de el precio. Nos están diciendo que el bibimbap vale 6.000 wones y el neengmyon nos vale 5.000. Por tanto, se está hablando de el precio. Continuamos. De nuevo, también, es de la misma modalidad de los ejercicios anteriores. Tenemos que seleccionar de qué se está hablando. Tenemos esta oración. Veámosla juntos. Dice, figa omni da, está lloviendo. Param du mani pumni da, también hace mucho viento. Mani es mucho, parami pumni da, es hacer viento. Y, bueno, primero dice que está lloviendo y luego dice que también hace mucho viento. Esta es la oración, el contenido que nos han ofrecido. Tenemos que elegir de qué se está hablando. En otras palabras, el tema de lo que dice esta mujer. Tenemos cuatro opciones. Opción uno, 날씨, tiempo. Opción dos, 방학, vacaciones. Opción tres, 휴일, día festivo o días festivos. Y cuatro, 계획 plan. Bueno, la mujer nos está hablando de que está lloviendo y encima hace mucho viento. Por tanto, nos está hablando de el tiempo. 날씨. Cambiamos de modalidad. Ahora lo que tenemos que hacer es leer el texto que tenemos y elegir la respuesta similar a su contenido. Primero de todo, lo que vamos a hacer va a ser analizar juntos cada frase, cada oración del texto. Dice así, 내일 es el cumpleaños de un amigo. Continúa. Yo, yo, 친구에게 주려고, para dárselos a mi amigo, guajar을 만들었습니다. Hice unos dulces, guajar, de acuerdo al país donde nos encontremos, pues quizás en Latinoamérica se dice más dulces, en España se puede decir más unos bollos, hice unos bollos. Continuamos. Se lo voy a regalar mañana. Mañana a mi amigo se lo voy a regalar. El que? Este guaja, estos dulces. Pueden ser chocolates, pueden ser más estilo de panecito, de bollo. Y ahora lo que tenemos que hacer es elegir la respuesta similar al contenido del texto. Tenemos cuatro opciones. La primera es, 저는 guajar을 살 겁니다. Voy a comprar unos dulces. Yo, 저는, guajar, los dulces, 살 겁니다. Voy a comprar unos dulces. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque dice, guajar을 만들었습니다. Dice que, ha hecho, él mismo los ha hecho. Opción dos, 친구가 guajar을 만들었습니다. Mi amigo hizo unos dulces. 친구, es mi amigo, guajar을 만들었습니다, hizo unos dulces. Esto también es incorrecto, ¿no? Porque el amigo no hace los dulces. El amigo los recibe porque es su cumpleaños, ¿verdad? Por tanto, también podemos decir que esta opción es incorrecta. Continuamos viendo el resto de opciones. Opción tres. Dice, 친구가 생일 선물을 주었습니다. Mi amigo me dio un regalo de cumpleaños. 친구, es el amigo, 생일 선물, es el regalo de cumpleaños, 좋습니다. Mi amigo me dio un regalo de cumpleaños. También es incorrecto porque, de nuevo, es el cumpleaños del amigo y es el protagonista el que hace los dulces y se los va a regalar a su amigo. Esta opción también la descartamos, por tanto. Y la opción cuatro. 저는 내일 친구에게 guajar을 줄 겁니다. Voy a dar mañana unos dulces a mi amigo. 저는 es yo, 내일, mañana, 친구에게 a mi amigo guajar을 줄 겁니다. Le voy a dar unos dulces. Esta opción es correcta, ¿verdad? Porque dice, ha hecho unos dulces, él mismo los ha elaborado para dárselos a su amigo y se los va a dar mañana. Por tanto, la opción similar al contenido del texto es la opción número cuatro. Tenemos aquí otro texto, de nuevo, igual que el ejercicio anterior, tenemos que elegir la opción similar. El texto dice así, primero de todo, como siempre, analicémoslo juntos. Dice, 오늘 sumi-si와 영화를 보러 갔습니다. Hoy he ido con sumi a ver una película. 오늘 es hoy sumi-si와 con sumi 영화를 보러 갔습니다. He ido a ver una película. Continúa así. 우리는 영화관까지 함께 buss를 타고 갔습니다. Hemos ido juntos en autobús hasta el cine. Nosotras, 영화관까지 hasta el cine, 함께, juntas o juntos, buss를 타고 갔습니다. Fuimos en autobús juntos hasta el cine. Y continúa. 영화를 보고 우리 집에서 같이 저녁을 먹었습니다. Vimos una película y cenamos juntos en mi casa. 영화를 보고 vimos una película o vimos la película que vieron en el cine. Y 우리 집 en mi casa 같이 저녁을 먹었습니다. 같이 es juntas y 저녁을 먹었습니다. Cenamos. Como siempre va a ocurrir, no sabemos exactamente cuál es el género ni el número, ¿cierto? Por tanto, mejor lo dejamos en un modo genérico. Juntos. Este es el texto. Ahora lo que tenemos que seleccionar es la respuesta similar al contenido de este. Tenemos cuatro opciones. La primera es 저녁 sum이시와 영화를 봤습니다. He visto una película con sumi. Yo sum이시와 con sumi 영화를 봤습니다. He visto una película con sumi. Esta respuesta es correcta porque dice que fueron primero nos dice que fueron al cine y luego nos dicen que vieron una película y fueron a cenar a su casa, ¿no? Entonces esta respuesta sería la opción correcta. Pero aún así vamos a ver el resto de opciones. La opción dos dice 저는 영화관까지 걸어서 갔습니다. He ido andando hasta el cine. 저는 es yo 영화관까지 es hasta el cine 걸어서 andando 갔습니다. He ido andando hasta el cine. Esto es incorrecto. Nos dice que fueron en autobús. Continuamos. 저는 식당에서 저녁 식사를 했습니다. He cenado en un restaurante. Yo 저는 식당에서 en un restaurante 저녁 식사 cenar. 식사를 했습니다. He cenado en un restaurante. Esto también es incorrecto porque dice que vieron la película y 우리 집에서 같이 저녁 을 먹었습니다. y cenamos juntos en su casa. Por tanto incorrecto. No cenaron en un restaurante. Y última. 저는 영화관에서 sum이시를 만났습니다. Me visto con sum이 en el cine. 저는 es yo 영화관에서 en el cine sum이시를 만났습니다. Me vi con sum이 en el cine. Esto también es incorrecto porque dice que fueron juntos en autobús hasta el cine. Por tanto podemos decir que la opción correcta es la primera. He visto una película con sum이. Cambiamos de texto. Tenemos un texto diferente. De nuevo nos piden la respuesta similar al contenido del texto. Como siempre vamos a analizar cada una de sus oraciones. Dice así 저는 보통 자정고를 타고 출근합니다. Normalmente voy al trabajo en bicicleta. Yo 보통 normalmente 자정고를 타고 monto en bicicleta 출근합니다. Voy al trabajo. Es decir normalmente voy al trabajo en bicicleta. 자정고 를 타면 운동도 할 수 있어서 좋습니다. Me así hago ejercicio. 자정고를 también si monto en bicicleta o cuando monto en bicicleta 운동도 할 su eso también puedo hacer deporte y eso está muy bien. En otras palabras me gusta ir en bicicleta porque así hago ejercicio. Continuamos 그런데 pero 오늘은 다리가 아파서 taxi me duele o me dolían las piernas y por eso taxi fui en taxi a la empresa 출근ada es ir al trabajo. En conclusión pero hoy fui al trabajo en taxi porque me dolían las piernas. Pasamos al ejercicio tenemos que elegir la respuesta similar como en las ocasiones anteriores y tenemos cuatro opciones. La primera es 오늘 he sae kajian asemida hoy no fui a la empresa hoy he sae a la empresa no fui a la empresa esta opción es incorrecta ¿verdad? Él ha ido a la empresa pero ha ido en taxi no ha ido en bicicleta ¿por qué? porque le duelen las piernas esta opción por tanto la descartamos opción dos voy a la empresa y hago deporte descartamos esta opción porque él va a la empresa en bicicleta para hacer deporte no es que vaya a la empresa y haga deporte ¿verdad? por tanto esta opción la descartamos opción tres normalmente voy en taxi a la empresa normalmente montó en taxi y voy a la empresa esta opción es incorrecta hoy ha sido una excepción dice que hoy hoy ha ido en taxi porque le dolían las piernas pero no es algo que haga normalmente por tanto lo descartamos y opción cuatro hoy no pude montar en bicicleta porque me dolían las piernas esta opción es correcta vamos a analizarla me dolían las piernas y por eso no pude montar en bicicleta esta opción sería la opción correcta ya ya hemos visto que él suele ir al trabajo en bicicleta pero hoy no pudo tuvo que ir en taxi porque le dolían las piernas por tanto resumimos que la opción correcta es la opción número cuatro para finalizar vamos a ver tres expresiones la primera fui a ver una película la segunda expresión voy en autobús y la expresión número tres pos�를 t합니다 me subo al autobús o me subo en el autobús se ha acabado ya la lección en su totalidad ahora voy a daros unos pequeños consejos que os podrán servir de ayuda tanto para en este tiempo en el que os estáis preparando para el examen como para el mismo día del examen respecto a la comprensión auditiva os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os están pidiendo por tanto es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio que encontraréis en el enunciado por otro lado también os recomiendo que cuando practiquéis escuchéis dos veces el audio tal y como será el día del examen y que por pidiendo anotéis palabras o frases cortas relevantes que os ayudará a encontrar la respuesta correcta respecto a la comprensión lectora os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os piden es importante subrayar el objetivo del ejercicio por tanto tenéis que tener muy claro el enunciado os recomiendo que leáis el texto varias veces mínimo dos y por último que subrayéis palabras o frases cortas relevantes teniendo en cuenta lo que os está pidiendo el enunciado un 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 há un ¡Suscríbete!